Hola amigos hoy vamos a hablar de un alimento para peces, este alimento es la lombriz tubifex, es muy buena opción para alimentar a nuestros peces, ya sean cíclidos o tetras, betas o japoneses o mejor conocidos como goldfish etc, cualquier tipo de pez puede comer este alimento. Es muy buena para alevines y para peces más grandes. La lombriz ayuda a nuestros peces a darles un crecimiento más rápido, aparte que les ayuda bastante con el color les da un color muy bonito. Las ventajas de la lombriz tubifex es que es muy económica y la podemos cultivar nosotros mismos, es un buen complemento alimenticio para nuestros peces, recuerden que hay que darles una alimentación variada a nuestros peces, no siempre darles la comida comercial o procesada que viene en hojuelas o pellets, siempre hay que variarles la comida no hay nada mejor para ellos que el alimento vivo. Bueno amigos espero les guste este consejo de este alimento, pruébenlo y verán que a sus peces les gustará bastante y verán los beneficios que les traerá a sus peces. Yo me despido amigos hasta la próxima chao